¿Me puede dar un trago de tequila? ¿Me puede dar un trago de tequila? ¿Me puede dar un trago de tequila? Ahora veamos la pronunciación figurada. ¿Me puede dar un trago de tequila? 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 can I get a shot of tequila great one more time can can I can I get can I get a can I get a shot of can I get a shot of tequila entonces como se dice me puede dar un trago de tequila good can I get a shot of tequila y esto quiere decir excellent job me puede dar un trago de tequila bye bye see you next class bye see you next class bye see you next class